Música Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Bueno, creo que ya hemos hablado con todos Hemos comprado lo que teníamos que comprar Por cierto, seguida avisándome De los micrófonos, si está bien el volumen Si lo estoy Estoy demasiado alto, demasiado bajo Porque sigo midiendo el límite Los parámetros para este nuevo micrófono, vale Me costó una pasta, pero merece la pena Vamos a ver qué me dice este cabrón Oh, Dios mío Sabía que te hubiera venido No estamos más sorprendidos Any sheep who made it this far Wouldn't die so easily now This is the 12th question ¿Qué harías si tu otro significado Fierta en amor No es muy duro, chicos Bastante profundo este juego A veces, estaba yo aquí haciendo coñitas En plan perver, pero a veces Preguntan cosas un poco serias Ok, déjame decirte esto Justo que te entiendas If you're able to pass the next trial The cathedral awaits you I must say You honestly have a chance of making it I've been set on that since the beginning More than that Do you remember what I told you before? The path of freedom will be open to those who reach the holy pinnacle If you make it What kind of freedom would you want? What do you mean? It's all so clear to me I finally know what's truly important I was afraid because a lot was going on But now I want the freedom to gain what I know matters That's why I have to get out of here I see Let's hurry then There's still more levels on this floor ¿Qué sospechoso todo, eh? También me da la sensación de que esto sea todo un camino ilusorio Y al final no haya salida Sencillamente sea... A ver, que han respondido los otros Sea una trampa, un engaño O sea, que hay gente que le echaría... Diría que me aferraría... Bueno, eso me gusta Porque al menos es que hay gente bastante sincera Venga, sí Vamos a subir A ver Ahora os voy a decir una cosa O sea, esto parece súper obvio Pero... Va a ser una trampa, ya veréis Yo creo que va a ser una trampa Voy a... Voy a hacer la obviedad Pero yo creo que voy a tener que repetirla Porque esto va a ser el camino obvio Que no va a valernos Porque ahora no puedo hacer nada Espérate Si hago así Hago así Y hago así Y hago así Y hago así Ya sé que es un poco lío Pero me parece que con esto valdrá Y hago así Y hago así Y hago así Y ya puedo subir hasta aquí Y ahora volvemos a estar en la misma situación Pero quizás podemos Sacar este aquí Ah, vale Sí Sacamos este aquí Y este aquí Vale Y aquí nos quedamos atrapados A ver A ver Voy a recuperar Edge 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 Ah 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 No sé No sé No sé Qué tengo Qué hacer Este juego Es jodido ¿En qué hora se me ocurrió jugar a él? Ya estamos otra vez ¿Dónde cojones está ahora? ¿No veis lo que digo de la puta cámara? ¿Y puedo subir? ¡Ay, coño! Vamos a hacer una cosa ¿Dónde? Ah, porque me aplasto yo, ¿no? Claro, está eso ahí Uy, que me aplasto ¡No! ¡No! ¡Yes! ¡Tadadadadadadadadadada! ¡Nos vemos! ¡Meuch yes ¡Much yes! ¡Much yes! Estoy moviendo al azar ahora Me estoy dando cuenta Que esto no va a valer Funcionarme O quizás sí Bueno hemos visto Que ahí está el camino Ahí hay algo Lo tengo en la cabeza A ver Ya no me acuerdo bien lo que he hecho antes Ah mira Bueno puedo hacer así directamente y ya está Ah no No Vamos a meditar Vamos a coger antes esto Antes de que se me olvide Y ahora si saco este aquí Ya lo que me estoy despistando ahora ya no sé cómo lo he hecho antes Lo que pasa a veces Que tu cabeza se despista Vale Bien 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 Pues ya está No era esta la técnica Pero ha valido Bueno no sé si era esta la técnica la verdad Esto lo sacamos aquí Oye estoy hablando un poco del micrófono No sé si se habrá grabado las cosas bien Espero que se haya grabado bien Porque chicos estoy demasiado concentrado como para andar ahora Espérate, 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 espérate Vamos a subir uno más Entonces sacamos este aquí Y este aquí ¡Oh! ¡Uf! Que sencillo ahora cuando lo veo Sí, pero ahora que hago con esto Espérate Vamos a ver cuánto tenemos que subir Me gustaría Se me ha ocurrido una idea Un poco loca No puedo Oh, putada Se había pensado dar la vuelta y coger ese Pero no, parece Que no puedo Porque me faltaría Uno de aquí, ¿no? No puedo girar para allá ¿Cómo? Y porque a veces puedo girar Y otras veces no Eso no lo entiendo muy bien Espérate Vamos a ir en la otra dirección A ver si Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué por ejemplo ahí no me deja? Te lo juro que a veces no lo entiendo Bueno, vamos a recular A ver cuánto podemos recular Podremos recular hasta aquí Si empujamos este No se cae nada, ¿no? Si empujamos este para acá Sacamos este aquí Sacamos este aquí Tiramos este aquí Necesito sacar ese cuadrado de ahí No el de arriba Sino el de abajo Se me cae ese Lo siento que no estoy haciendo bromas Pero chicos Sabéis que estas cosas Se necesita bastante coco Eso es lo que he hecho antes ¿No? Lo empujo ¡Uy! Me quedo atrapado Bueno, vamos Esto me deja simplemente Sencillamente con el culo al aire Vale, perfecto No vale para nada Vincent, saca un poco de energía De tus caltones Coño ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a probar No me queda más remedio Quería utilizarlo para más tarde Sé que alguno diréis Pero es que no me lo estoy consiguiendo Así que Vale, ese camino Seguro que es más complicado Porque me da muchos premios Vale Ah, mira Estoy haciendo escalerita Ni me había dado cuenta Eh Uf, menos mal que he mirado Me he jugado ahí un poco Pero Merecía la pena Merecía la pena Checkpoint Uh, yeah Ya hemos cogido el ritmo Mira Vamos a bailar un poco Y todo Tenemos que conseguir Llevar Toda esta para allá ¿No? Tendríamos que hacer así Uh, qué susto Pensaba que me iba a aplastar Chicos Ahora se agarra esa Y este también Ah, pero he perdido un piso No puedo subir No puedo subir No vale No vale esa técnica Vale Tenemos que empezar desde abajo Está claro Si empezamos desde arriba Nos vamos Vamos perdiendo La oportunidad Hop 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 Estoy haciendo esto Demasiado cholón Y no sé si me va a salir Hop Hop Nooo Quieto Pinseng Uy Eres como un niño pequeño Hijo Hop Hop Otra Otra Tora 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 T No sé qué estoy haciendo aquí No sé si lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo mal Lo que no puedo hacer Es que Este se baje Más de esta altura Hop 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 Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez Vincent, ¿cómo te gusta? Lirarla, macho Vamos a mover este aquí y este aquí Es parte del plan, eh, chicos No es que me esté volviendo Ah, bueno, sí que puedo, a lo mejor Ah, no, no puedo No es que me esté volviendo loco Pero sí que la estoy cagando No, no puedo Pero sí No, o sea que para abajo está Ay Hop, hop, hop Hop, hop Putado Ay, no, no Bueno, espera, si lo colocamos aquí y hacemos así Este baja Y nos da para hacer esto Nos da para hacer esto Y este nos da para empujarlo para acá, yo creo Eso para que nos vale La verdad que la estamos liando O sea, hay un desorden ahora de cubos Que no tiene ni pies ni cabeza Hop, hop, hop Está ya una línea más cercana a ello Pero eso no sé Señor Ah, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a morirme, chicos Porque me acabo de dar cuenta de que hay una forma más sencilla En teoría Vincent, como te gusta Ahora tengo un desorden que tardaría más en reordenarlo todo Que Sí, fin de la partida horrible Una pena ya No paras de darme a reintentar Así que O sea, es mucho más sencillo Ahora me acabo de dar cuenta O sea Yo aquí haciendo Malabares y tal Y si O sea, si empujamos este Teoría aquí Teoría aquí Y este En teoría aquí Y si vas para acá Hop, hop No sé si hace falta este Pero mira Ya está, chicos Ya está hecho Joder Qué gilipollas, eh Me he tirado ahí una hora Haciendo el mono Sí ¡Méted! ¡Uy, yeah! Claro que he escapado, joder Claro que he escapado Como un campeón ¡Uy, yeah! ¿Habéis visto? Cuando hablo menos Estoy más concentrado Y estoy ahí como un ninja ¡Chu, chu, chu, chu! Vincent el ninja Le voy a llamar a este episodio Por un segundo pensaba Que iba a haber una escenita Guapis aquí Anda Mirad No está el carnero Del dinero Me lo esperaba Pero me da un poco Me jode un poco Porque me venía de puta madre Menos mal que le hemos comprado eso, eh Porque era la última vez Que íbamos a poder comprarle Bueno A ver qué nos queda Este pensaba que tenía Otra vez la perilla Polifemo El camaretas Que uno dijo una teoría Bastante guapis Que el de este Está investigando A Catherine Toda la investigación Esa tiene relación Con Catherine A veces digo Catherine Otras veces digo Catherine Que depende En España Mucha gente la llama Catherine O sea, tiene el nombre Como Catherine Bueno Dejemos de divagar Lo dejamos aquí Y no olvides darle a me gusta Y a favoritos Recordad que estoy ahora Adelantando los vídeos Así que lo que me escribáis Lo leeré un poco más tarde Por lo que no me veréis Reaccionar a tiempo Según lo vayáis publicando ¿Vale chicos? Pero Estaré atento a lo que me escribáis No olvidéis darle a me gusta Y a favoritos Un saludo desde G40 Rant Fuera